Me voy lejos de aquí Voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré Voy a luchar hasta tenerte entre mis brazos Yo sé que sufriré, tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dice mucha gente Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que tú eras niña Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Ni tú eres para mí Lo dice mucha gente Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que tú eras niña Un día voy a volver De que tú eras niña Y un gran amor nació Y un gran amor nació Y un gran amor nació